¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Demasiado poco se está hablando de esta pelota en miniatura, eh, en la réplica del balón del mundial de aquí de España del Adidas Tango. Bueno, vamos a dejar de hacer el tonto, que se me va la pinza, empiezo aquí a desvariar y no hablo de lo que os vengo a hablar. Vengo a presentaros FUTBI.com, para los que subimos vídeos a YouTube, para los que queremos compartir contenido y sobre todo que sea de fútbol, videojuegos relacionados con el fútbol y tal, esto viene siendo el paraíso. O sea, una plataforma estilo YouTube, pero exclusiva de fútbol. O sea, algo maravilloso. Ya me creé el canal, si me seguís en Twitter también estaríais viendo que fui poniendo algunos tweets, mencionando canales de otros youtubers que ya se están también, pues, haciendo un huequecín allí. Aparte que también os lo fui comentando en algunos vídeos, pero no quiero daros la chapa, quiero que lo veáis conmigo, quiero enseñároslo y un poquitín cómo funciona y tal, porque creo que llega una oportunidad muy, muy buena para, pues eso, para los que nos mola el fútbol, para los que queremos compartir vídeos, ver vídeos, pues hablar de vídeos de fútbol y tal, pues es que hay una cosa, pero perfecta, o sea, perfecta. Entonces, bueno, 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 chicos, bienvenidos a mi canal de FUTBI.com. Ahí lo estáis viendo con su banner, con su logo, todo perfectamente personalizable. Si tenéis vuestros logos, vuestras miniaturas, vuestras historias, lo podéis meter ahí de portada para que se vea bien. Podéis linkar, como podéis ver ahí, el Twitter, el Facebook, el nombre del canal, el OPI23, igual que todo. La descripción aquí que la tenéis, los vídeos, que, bueno, algunos son resubidos ya, evidentemente hay que ir metiendo contenido para que cuando la gente entre no vea esto aquí en plan desértico, ¿no? Hay que dejar un poquitín de chicha. Poco se habla que ya tengo 42 suscriptores. Estoy en cabeza, estoy con el tirón ahí a tope. Evidentemente esto acaba de empezar, está en, vamos, en explosión, está poco a poco creciendo y ya sabéis, el que primero llega al molino, primero muele. Con lo cual, cuanto antes tengáis cuenta aquí, antes podréis empezar a subir vídeos y podréis, pues, empezar la gente de la que llega. Digo, hostia, mira que hay un canal. ¿Qué es lo que más me mola de FUTBI? Dices tú, joder, es que tú ya estás a los huevos de en YouTube buscar vídeos de entrenamientos de fútbol y que no me aparezca nada. Hostia, pues aquí, categorías, entrenamientos de fútbol. ¡Pum! Tienes aquí entrenamientos de la peña que los va subiendo y los mete en la categoría de entrenamientos. Dices tú, joder, pues videojuegos, yo quiero videojuegos. ¡Pam! Ya veis por aquí a Juanlu, a King Ray, bueno, pues el FIFA Addicted, mi canal por aquí también. De videojuegos, FIFA, PES, Rocket League, lo que sea. O sea, todo lo que sea de fútbol o con contenido de fútbol. Dices tú, bueno, pues apetezme, échame un RIS. Les quiero, pues, lo que viene siendo, reíme. Fallos increíbles. Venga, pues vienes aquí y a ver vídeos de fallos increíbles. Por ejemplo, también tenéis, yo que sé, FUTBOL BASE. Si os mola lo que viene siendo subir, pues, vuestros vídeos de, yo que sé, que juegues en categoría juvenil y tenéis ahí un equipín y te mola grabar los vídeos de tus partidos, pues los puedes meter aquí, compartirlos. Freestyle, que está ahora muy, muy así a fuego. Pues mira, ya veis por aquí vídeos de freestyle, la final mundial. Es que, y es lo que me mola, tío. Lo que me mola, y es que tú quieres ver algo de fútbol concreto. Y dices tú, pues aquí a categorías, vídeos graciosos. ¡Pum! Vídeos graciosos, aquí lo veis. Mira, veis aquí a King Ray en vídeos graciosos. Putu Amu King Ray ahí, que está dando ahí una caña al canal. Ojo, cosa fina, ¿eh? Va muy a fuego. Luego, ¿qué más tenéis? Tenéis los diferentes canales. Aquí podéis ir, buscar el canal. Los últimos primeros, según se van creando, van apareciendo por aquí. Pues yo que sé, vamos a echar un ojo. Veis aquí a Arian, a Evian, así que conozcaría, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Yo que sé. Infurius, Beltrán, el Pumus, Skullcambi, Juanlu. Bueno, poco a poco, Zeta, Chigre, King Ray. Van aquí metiéndose la peña, ¿no? Van haciendo su historia. Evidentemente, tenéis el home de inicio, donde tienes unos vídeos recomendados. Pues si entres a ver muchos vídeos graciosos, va a salirte más vídeos graciosos aquí en Recomendar. Los vídeos de tendencia, que son los, digamos, más populares o como lo queramos llamar o que están así en auge. Los últimos vídeos, según se van subiendo, vídeos populares aquí según las visualizaciones y según historias. Va a volver a ver, tienes aquí ya pues luego por canal, toco loca, o sea, básicamente no tienen pérdida ninguna. Les suscripciones, que pues a los canales que tú te suscribas, pues los tienes aquí. Vas viendo, pues básicamente tienes aquí las suscripciones. A los que yo ya te he suscrito a todos estos canales, ¿vale? Pues a Mespursito, a Kiki, a Sirimini, bueno, y te he suscrito a varios canales, pues puedes entrar a verlos por canal o por vídeos. Y esto, bueno, pues voy a ver qué fueron los últimos vídeos que fueron subiendo. Pues aquí lo vais viendo. Luego tienes los vídeos favoritos, que bueno, todavía no añadí ninguno. Soy un hater de la hostia para vídeos que puedes apartar para ver más tarde. Y luego, bueno, pues tenéis por aquí últimos vídeos y tal, ya pues por categoría. ¿Qué es lo que más mola, tío? Lo que más mola es que tú coges y para subir los vídeos, y es súper fácil, tú coges, pones subir vídeo. Aceptes aquí, selecciones un archivo, pues a la venga, es ti mismo. Y aquí, título, descripción, puedes poner aquí tu información, y luego una categoría o tres, bueno, de una a tres, pues coges, yo qué sé, pues faltas más números, Fútbol 7, lo mismo que os enseñé antes. Los tags, pues pones, yo qué sé, puedes poner siete tags. Imagínate que subes un vídeo, pues de Maradona, pues pones Maradona, Skills, yo qué sé, lo que salga en el vídeo. Y luego lo guay, que no hay miniaturas, entonces no puede haber clickbait, más o menos, no sé si me explico. O sea, tú ves que muchas veces en YouTube tienes vídeos con, joder, con miniaturas a lo mejor de Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1, y una miniatura del partido, una foto del partido. Pero entres ahí y luego resulta que ye, pues, una canción de verano y el título trato mal. Entonces, claro, aquí la miniatura ye lo que hay, miniatura ye un frame dentro del vídeo, o sea, un trocín del vídeo que ye lo que se ve ahí. O sea, que no hay lugar a la duda ni al error. Bueno, creo que así por encima no se me olvida nada. Creo que para los que nos mola el fútbol y el tema de subir contenido, ver contenido, hablar, compartir, comentar y tal, pues ye una auténtica sacada. Así que yo, básicamente, os invito a que os registréis, a que os suscribáis a mi canal de Fútbol, porque aparte voy a subir allí contenido exclusivo. Ya os lo digo, voy a subir al menos dos series que tengo en mente. Creo que una va a ser el de Journey, lo del Alex Hunter, ahora que lo tradujeron y tal. Bueno, pues podemos subirlo en español para que por lo menos no haya que tener la peña que estar leyendo subtítulos y demás. Y creo que en modo manager ahí, no sé con qué equipo, tal vez... Bueno, pues mira, aquí en comentarios podéis dejármelo, o mejor dicho, en el vídeo que voy a subir en Fútbol, porque subiré un vídeo de presentación a Fútbol, de hecho, tenéis abajo en la descripción, tenéis ahí ya el link a ese vídeo. Tenéis que ir allí y comentarme con qué equipo os gustaría que hiciera el modo manager. Me da igual el equipo, o sea, podéis poner el que queráis, de la Barclays, de la Bundes, de la Serie A, de España, de primera, de segunda, de la MLS, lo que queráis. Y bueno, pues si veo que hay mucho salsa, que os invoquen mucho movimiento por ahí, hacemos un modo manager ahí, tope gama, en el canal de Fútbol, junto con el de Journey, de Alex Hunter, que quiero darle cañina también, así que vamos a ir poco a poco. Lo dicho, chicos, no dejéis pasar la oportunidad, Fútbol.com tiene una pinta cojonuda, es que yo para mí, sinceramente, muchísimas veces, desesperado por YouTube para buscar vídeos, o que se vean bien, o que sea contenido real, que no sea clickbait, y creo que aquí, pues, hay una oportunidad muy, muy, muy guay de eso, de compartir, de ver y de estar siempre ahí, pues, con el fútbol ahí presente y no tener que andar esquivando vídeos bazofia, por llamarlos útilmente y no decir que son una puta mierda. Pero bueno, chicos, como siempre, suscríbete, comenta, suscríbete en Fútbol, sígueme en Twitter, bueno, tenéis aquí abajo en la descripción toda la información interesante mía. Y nada, ya sabes, ahí abajo tienes un vídeo ya para ir a Fútbol, que sigo por ahí dándote la charla. Un abrazo, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!